Hola caballistas, soy Yesina y bienvenidos un día más a mi canal, hoy he ido a que me quitasen lo de mi brazo Me lo han quitado, me han dicho que la fractura no era tan grave, no me mandan a la habitación y que la habitación la tengo que hacer y yo en casa Aquí está mi mano, llena de piel muerta y super flaca, da grima verla, bueno yo no me la escondo, ya lo he enseñado Y quiero estar informado de mi situación actual, estoy pensando en hacer un 50 cosas sobre mi aquí en el canal Si os gusta que lo hiciera pues dale muchos likes y lo haré, si hay como 5 likes pues lo subiré pronto, si no cuesta nada más el subirlo O no, depende de la vena que me de, lo grabo y lo subo antes Este vídeo será para el día 8, me parece que lo voy a probar Y yo tengo a mi médico, día 12 de febrero, así que el día 12 estoy de baja de momento Pero me voy a ver como me da mi manita, mi brazo Y bueno, aún lo tengo bastante quietito, no intento forzarlo mucho Pero poco a poco ir lesiendo cositas Y ya puedo saludar Hola Básicamente eso Y bueno, porque pinta, iré mejorando Y bueno, si va bien, a lo mejor ya me dan el alta O si me bajan, no lo sé Y lo veremos por ahora, estoy sin curso De doma de podros Por esto, pero bueno Lo que vamos a hacer Y nada más Yo ya tengo un poco más que decir Me voy a dar un like Comentar, suscribirse al canal, compartir el vídeo Dar mucho amor Y nos vemos aquí en mi canal Próximamente Tiene Un abrazo Y ya ... Un abrazo ... Vamos a hacer